Si ojos tienen que no me vean, si manos tienen que no me agarren, si pies tienen que no me alcancen No permitas que me sorprendan por la espalda, no permitas que mi muerte sea violenta, no permitas que mi sangre se derrame Creo que todo lo conoces, sabes de mis pecados, pero también sabes de mi fe, no me desampares Mami, a mi me gusta tu descendencia entera, porque ella me da La mamá de 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 la mamá PIN SUICIDA 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 TOMA LA PASILLA 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 EL RINCÓN MUSICAL DE SAMI PRODUCCIONES RICHARD COA MEMES MIX TU PÁGINA MENTEQUERA FJ RECORD LO MEJOR EN AUDIO Y VIDEO Víctor Damiro de Venezuela Somos un talento que crece y evoluciona Para brindarles siempre lo mejor A ustedes Nuestro público rumbero y minitequero Somos El Team Suicida Está Mezclando DJ José Alemán Mezclando Con mucha elegancia DJ Elmer Rico, rico, rico Que rico, que 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 rico Timo Sinicida Que rico, que rico 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 Mmm, qué rico, qué rico Qué rico, qué rico Qué rico, qué rico Qué rico, qué rico Mmm, qué rico, qué rico José Alemán 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 José Alemán